Bueno, extrañamente siempre que escribo algo se borra increíblemente, pero bueno, lo voy a decir porque es la manera más fácil en realidad. El aborto en realidad es la fusión de dos movimientos civiles modernos. El movimiento de los derechos del individuo y el movimiento del feminismo, sepa militante y del individuo sepa individualismo. Estos dos se funden para comenzar con el criterio del aborto concedido civilmente, o sea, la aceptación del aborto en el contexto legal. Ahora, el aborto está fundado, este aborto, el aborto conseguido en tiempos modernos a través de la legalidad, está, se puede decir que es la afirmación, o sea, se establece, se establece gracias a la idea de que el embarazo sucede dentro del cuerpo de la mujer, es llevado por la mujer y el parto concierne a la mujer. Y esto hace que sea solamente derecho suyo, es su cuerpo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, nada podría ser más equivocado, porque el embarazo tiene todo que ver con el hombre, cuanto tiene que ver con la mujer. Lamentablemente, muchas corrientes de idealismo sudo filosófico moderno de estos tiempos ha llevado a muchas ideas que se creen que si realmente se estudian en cuanto a su origen y a su raíz, entendemos por qué partieron mal y por qué están equivocadas. Entonces, en el caso, por ejemplo, de la afirmación feminista de que el embarazo pertenece solo a la mujer, hay que destacar que la concepción ocurre gracias a que el hombre está dentro de la mujer, no le ocurre a la mujer milagrosamente, ocurre gracias a una relación mutua, de responsabilidad mutua, y todo lo que llevó al orgasmo para que la semilla del hombre quede adentro de la mujer. O sea, que ya hay un aspecto de responsabilidad que viene podado, digamos, viene excluido en este razonamiento feminista del aborto. Después, es llevado por la mujer, es la otra afirmación. También no es enteramente cierto. Ni bien un hombre sabe que la mujer con la cual ha hecho el amor, ha tenido sexo, quedó embarazada, viene afectado emocionalmente. Esto le pasa a cualquier hombre, no a algunos sí y a otros no. Todo hombre que se entera que la mujer con la cual estuvo, quedó embarazada por él, viene afectado emocionalmente y emotivamente. ¿Y por qué ocurre esto? Porque la evolución se ha encargado de que el hombre venga enganchado por el embarazo y por la mujer y por el amor y por todo lo que hace que asegura que ese niño tenga un protector masculino en su nacimiento. Y luego, el parto. El parto es un momento muy sensible, es un momento que necesita una contención, una contención de protección. La mujer está muy sensible, está ocupada. ¿Cómo se puede concebir de que el esfuerzo físico del parto de la mujer sea el único, sea un evento, digamos, que concierne solo a la mujer? Cuando la seguridad de esa estructura que contiene a la mujer, la protección de que no le ataque un animal salvaje en tiempos prehistóricos, es gracias a que hay hombres cuidando la cueva. O sea, es muy lamentable que no nos demos cuenta cuánto hemos excluido por una idea de que el hombre hace todo mal, es violento, equivocado, no cuenta, las máquinas nos van a reemplazar. O sea, ¿para qué liderar la sociedad o la cultura o la familia si cuando ya somos unidades simétricamente idénticas, totalmente sustituibles? El hombre está subconscientemente interesante es que no podemos abandonarnos del todo, entonces continuamos con la mujer. Pero no quiero expandir esto a un análisis más amplio. Quiero llevar el foco a lo injusto que estamos haciendo con el hombre. Pero no solamente esto, sino cuánto mejor, lo que quiero que se entienda es cuánto mejor terminamos formando la sociedad, terminamos educando la sociedad cuando reincluimos la parte del hombre. Si la ley, ya que la ley quiere tomar posesión del nacimiento de los niños, lo hiciese de manera que conforme a nuestra fisiología como especie, quiere decir que tendría que hacer tan responsable al padre por ese aborto como hace responsable a la mujer. Solo que a la mujer la ayuda a que se haga el aborto o a que no se haga el aborto, pero de cierta manera lo que no dice es que la está apoyando en ese embarazo. Pero el hombre no lo apoya. Si la ley incluiría el apoyo, lo hace a través del matrimonio, ¿verdad? Cuando están casados entonces apoya a los dos. Pero estamos hablando del aborto. Entonces, ¿cómo igualar la responsabilidad de la concepción con el padre? Pero bueno, la ley no debería permitir que el padre desaparezca, por ejemplo. Entonces, si todo hombre sabe que va a ser tenido en consideración por la ley, cuanto es tenida en consideración la mujer por ese embarazo, empieza a cambiar los sentidos de responsabilidad. O sea, hemos también, no me acuerdo el nombre de la doctora, que a mí me encanta, una argentina que ha hecho muchísimo, una señora que ha hecho muchísimo estudio en esto y que dice unas cosas que realmente debíamos escuchar más. Todos los países que han establecido el aborto, al principio parecía, viva la pepa, somos libres, más responsables, más ágiles, menos de los problemas de obligación por matrimonio por obligación, o qué sé yo, el tipo de cosas que por ahí parecían crear una sociedad dura y no insincera. O sea, al principio se podría decir que parecía era lo que se necesitaba. Pero con el tiempo empezamos a ver otros resultados y el más obvio es que directamente las niñas van y tienen sexo pensando no importa, total, me lo puedo abortir o abortar. Esto tiene un impacto. Ahora, démonos cuenta que si somos una sociedad que piensa, total, se puede descartar. ¿Quién no puede darse cuenta que esto va a influenciar la manera en que generalmente, cultural y socialmente, pensamos con respecto a la especie y a la sociedad, a lo que es importante, a los valores, la importancia de un niño, en la familia, en la relación con los padres, porque no hace falta ser un genio para ir viendo cómo hay una correlación con el descarte hacia los niños, o sea, de pagar una mucama, de mandarlos a una escuela al exterior, de pasarnos todo el día en el trabajo como padres y que de alguna manera se las arregle el chico con la mucama o que se quede en el colegio todo el día, con la idea que viene abordada junto a este movimiento que es la del aborto. O sea, hay una conexión. No podemos separar e ignorar el hecho de que estamos educando y formando el sentimiento hacia la especie y hacia el prójimo a través de las cosas que, de las reglas o de las ideas que establecemos en la sociedad. Yo creo, y estoy de acuerdo con al menos uno de los candidatos que he escuchado, que el aborto no tendría, es matar, es matar. O sea, la vida es una continuidad. No tiene un momento de pausa en que no es vida y de repente solo es vida cuando se respira o cuando toma conciencia los tres meses. Esto es una búsqueda por justificarnos. La vida no se interrumpe nunca. Es continua. Es maravillosa ver cómo se adormenta en el DNA, se esconde en los genes y vuelve a surgir y no para nunca. Bueno, otra cosa. Estamos perdiendo la habilidad de ver la belleza y la maravilla de la vida por creernos que es una cosa que se puede administrar así tan inertemente pensado. Seguramente nos está afectando como estamos viendo o que no sé cuánto nos llega a tocar las profundas emociones que nos motivan a pensar las cosas que pensamos. No tengo duda de esto, pero creo que debemos darnos cuenta, y voy a concluir con esto porque no lo quiero hacer largo, así como la homosexualidad. El tema del aborto, porque acá hay muchos paralelos, es la excepción dentro de un panorama más grande. O sea, no se encuentran separados o aborto o no aborto, homosexual, contrario a que no nace homosexual. No. Acá ocurre algo muy interesante. Está la sexualidad humana. Dentro de la sexualidad humana ocurre el fenómeno de la homosexualidad, que cualquiera lo puede conocer, porque viene con la sexualidad humana, pero la naturaleza lo estimula a que se desarrolle, o a que despierte más interés, dadas ciertas condiciones e influencias, que no voy a entrar a eso. Pero de la misma manera el aborto también existe en la naturaleza, porque el rechazo de la madre por el hijo puede empezar antes. Y no es casual, o sea, que por el bebé que lleva existe, es real. O sea, típicamente por ahí lo regalaban enseguida porque no querían ser madres, o fueron, ¿cómo se le dice? Engendradas, no. Fueron embarazadas por un hombre que odiaban o no querían, y por lo tanto no lograban amar el niño que estaba creciendo dentro de ellos. Cuando aparecen, seguramente en tiempos prehistóricos ya se exploraba con yerbas y cosas que hacían que naciera muerto el bebé, entonces la idea del aborto debe ser muy antigua seguramente. Entonces lo que estamos hablando es del derecho a un aborto que no tiene que ver con la madre, sino que es un derecho otorgado por la sociedad. Nosotros hemos, al hacerlo legal y civil, estamos diciendo, bueno, antes de que te ocurra, sabe que siempre existe la posibilidad que en esta nación el aborto es legal. Y esto lo cambia fundamentalmente, cambia fundamentalmente la comprensión del aborto. Ya no es más una cosa que tiene su proporción armonizada con la naturaleza, o que se da muy raras veces, que al final la fuerza de querer ser madres supera, haciendo que esos instantes sean poquísimos. Acá directamente estamos diciendo, no hace falta que ni siquiera reconozcamos eso que naturalmente te hubieses hecho sobrellevar la incomodidad o el desgusto del aborto y haber activado, digamos, una fuerza superior que te hubiese dado el poder de amadrar con el aborto. Estamos diciendo, eso lo podemos también apagar, no hace más falta porque tenemos la opción social. Inclusive esta doctora, que todavía no me acuerdo cómo se llama, también habla de esto que se ha estudiado, que es, ¿por qué no estamos hablando de todas las chicas y todas las mujeres que se han sentido mal de por vida? Se han sentido que, se pensaban que era una libertad que tenían, y después de que lo hicieron descubren que hay algo negativo, algo extraño, algo que me entró adentro, un peso que no me puedo sacar de la cabeza, que no me lo esperaba encontrar. Lo mismo con la homosexualidad. Es muy interesante, son muy interesantes los paralelos que hay entre la homosexualidad y el aborto, y no es coincidente que todo parte de un principio, de un principio con respecto a idealismos que fueron llevados a la sexualidad, de respecto al individuo, muy artificialmente. Entonces tenemos el derecho de hacer lo que se nos antoja, porque somos libres, y no nos va a decir lo que tenemos que hacer, nadie nos va a decir lo que tenemos que hacer. Un principio con la homosexualidad, iniciado por los Estados Unidos, por Inglaterra, por esta idea de la cultura angloamericana, digamos, que comenzó a adaptar ideas, idealismos, a funciones fisiológicas del ser humano. Y hemos hecho estragos, pero realmente no es hasta ahora, recién, y ni siquiera se puede decir que realmente la marcha atrás se nota, pero están empezando a aparecer aquellos que se dan cuenta que todo ese movimiento ha llevado a que niños a los 11 años estén pidiendo hormonas para detener su pubertad y operarse sin... porque se creen que tendrían que haber sido... o sea, todo eso es parte de la misma pincelada de intelectualidad idealista artificial y que recién ahora, en los Estados Unidos mismos, donde nacieron todos estos principios, están empezando a decir, pará, 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 no puede ser que yo como padre no pueda lograr que mi hija espere 5 años antes de tomar esta decisión. que ella pueda agarrar la corte de justicia de Canadá y decirle que la proteja, que ella empiece a tomar medicación hormonal y el padre no puede hacer nada. Hay muchas cosas que están... de repente se cayó una viga arriba de la mesa del comedor y todos dicen, pará, no, 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 ¿cómo pasó eso? Eso no tendría que haber pasado. Y en realidad son los resultados de todo el mismo movimiento y lleva consigo a todo, a la aborto, a la idea del aborto. Yo cuando veo a estas chicas en frente al Congreso, me doy cuenta como que es un sonido que estalló hace 40 años y que ahora llega a la Argentina. Lo veo como una ola, como un tsunami y me da una pena terrible porque me doy cuenta que en parte la Argentina ya tenía ciertos elementos de sabiduría fundamental que quizás hubiesen hecho algo con ese tsunami y lo hubiesen reinterpretado y quizás no absorbido tan rápidamente, sino que porque vivimos convencidos de que hay que seguir a Estados Unidos y hay que seguir a Inglaterra, que el Fondo Monetario, que todo lo que hacen los ingleses y todo. Nosotros no tenemos nuestra propia mente, nuestra propia inteligencia para razonar las cosas que tienen que ver con el cuerpo humano. Tenemos que hacer lo que dice Estados Unidos porque tenemos esta padencia, ¿cómo se dice? Este sufrimiento que se abre hacia otro tema también. No siquiera logramos ver que si hiciéramos un poquito más caso aún de este fanatismo y con más detalle y precisión notaríamos que donde surgió la ola, donde surgió este tsunami, están empezando a detectar consecuencias que no querían. Y nosotros recién ahora nos creemos modernos porque nos vestimos de verde y salimos a la calle a decir nosotros ahora somos modernos porque queremos el aborto y cuando escucho las frases, es mi cuerpo, yo lo que escucho es una frase del inglés traducida al castellano. Eso es lo que escucho, porque lo veo constantemente, frases del inglés traducidas al castellano que nosotros 30 años atrás no hubiésemos nunca formulado, nunca las hubiésemos formulado. Esa combinación de palabras es una traducción directa y esto me parte el alma, me parte el alma. Es como que, ¿quién podrá decir algo? ¿Quién podrá alzar la voz para sonar la alarma y decir basta de... Paren todo, paren todo y pensemos, paren todo y pensemos. O sea, ¿quién podrá hacer eso? Espero que la persona que gane.